Para aprovechar las áreas de esparcimiento de movilidad, cultura y comercial, además de mejorar la calidad de vida de los regiomontanos, el municipio de Monterrey llevará a cabo el proyecto Renacentro, anunció el alcalde Adrián de la Garza. En este plan se contempla la construcción de nuevos desarrollos habitacionales de oficina y comerciales en el centro, con miras a repoblar la zona, reconvertirla en un detonante de la economía en el estado. Este proyecto permitirá además banquetas más amplias para mejorar la movilidad y evitar el uso de transporte urbano.